Construyendo, viviendo los edificios, no había espacio público para la gente, con los parques, con las casas, con la recuperación del borde del río y con los proyectos como la Loma, bueno, en el futuro eso obviamente no está contaminado, pero ni la Loma ni el, porque aún no se ha desarrollado, pero cuando se desarrolla la Loma, cuando se desarrolla el sector del batallón del ejército, sin duda vamos a conseguir un nuevo crecimiento enorme en generación. Como lo dije en mi presentación, la única forma de lograr que realmente superemos condiciones de pobreza es con trabajo. Y el trabajo solo lo vamos a conseguir con inversión privada. Y la inversión solo llega a la ciudad y a las regiones competitivas. Y el componente de servicios públicos influye mucho en las decisiones que toman los empresarios y los sectores privados. ¿Cuál es la diferencia de las obras públicas en este momento? ¿Cuál es la diferencia de que se entregan hasta el 1 de diciembre? Bueno, muchas. Están los parques, hoy tuve precisamente una reunión a las 7 de la mañana con todos los personales de parques, los contratistas, muchos parques los vamos a entregar, vamos a entregar los calles de policía, vamos a entregar algunos colegios, vamos a entregar la fase 2 del camino de Vita de Char, el hospital, el hospital de Chivita de la Luz, que ya está en funcionamiento, pues no se ha inaugurado. ¿Cuántas calles? Más calles, más calles, el puente de la 46, claro que se entrega, se entrega el puente de la vía 40 con la María, también estuve reunida con esos portuguitas temprano. Yo creo que el puente en un par de días se abre y eso va a aliviar un poco. Ahora, el arroyo lo vamos a dejar conectado, pero ya la obra final se entregará en los próximos meses del próximo año. Lo mismo, el 84, vamos a dejar todo el canal conectado, pero la vía, pues, fue inventada, ya quedaría pendiente lo que es el espacio público, los andenes, que se demora un poco más, dado que estamos aún terminando de subterranizar las redes, especialmente la compañía de telecomunicación. El parque bicentenario ha tenido todas las dificultades, especialmente en el tema de arroyo. Fue algo que desafortunadamente no previmos, porque como ya se había hecho una canalización, recordemos que si uno pasa por ahí, ve una gran canalización en concreto, con una baranga que ha aliviado mucho la inundación de todo ese sector de la PAC, que se le da costo, pero no queremos equivocarnos. A veces da dolor, porque es más que yo, quiere entregar ese parque, pero estamos garantizando, con unos puros diseños, o con la gente que conoce el tema hidráulico, con puro hidráulico, si se requiere la construcción de un box colo adicional para que no se nos vaya a inundar el... Pero bueno, el 30 de diciembre, ese es el último que entregamos, entregamos el parque de jardín botánico, precisamente por eso mismo, porque tuvimos que hacer unas inspecciones importantes en canalización de arroyo. El 26 de diciembre, sábado, vamos a entregar la parte de afuera de la iglesia de San Romero, vamos a tener un evento lindísimo, el 17 de diciembre, que es el primer día de novena, vamos a tener la concha acústica en el Parque Sagrado Corazón, vamos a tener a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, un evento lindísimo en la mañana para entregar, bueno, eso es importante. Yo creo que me van a tener que acompañar bastante. ¿Y la 51? ¿Cuál? No, ya, eso sí se entrega, eso sí se entrega. ¿Has decidido sancionar el presupuesto del distrito de la Junta? Eh, creo que sí. Yo acabo de sancionar el... Sí, creo que sí. Sí, porque ayer me mandaron unos documentos de... Pero sí, no está perfecto. ¿Has decidido sancionar el presupuesto del distrito de la Junta? No, mucho, mucho hemos avanzado. Tengo una ciudad que tuvo que ponerse al día rápidamente con la construcción de obras, con la atención de servicios sociales, pero lo importante es que en estos cuatro años también ha avanzado mucho en planificación. Ese plan de ordenamiento territorial marca la pauta, permite el mejoramiento de la calidad de vida, permite la generación de espacios públicos, plantea la integración del sistema de transporte público masivo con el colectivo para desmotivar el uso del vehículo y tener un mejor sistema de transporte público de tal forma que tengamos piedras con el convención en nuestras calles y permite acercarnos al río. Entonces, sin duda, será una carga de navegación que nos va a presuntir mucho. ¿Qué se hizo en el suroriente y en el sur occidente? Muchísimo. Ese creo que ha sido el sector privilegiado nuestro. Calles, parques, hospitales, centros de desarrollo infantil, calles de policía, colegios, atención de abuelitos, atención de la primera infancia. ¿Qué es la que haya pendiente a Alex? Mucho barranquilla está despegando, pero tenemos que seguirnos proyectando como una ciudad que genere mucho progreso y dinamismo económico, que siga trayendo inversión, que aproveche la recuperación del río cuando ya quede totalmente navegado, que sigan las expansiones portuarias. El tema de movilidad sin duda va a ser un gran desafío. Bueno, la satisfacción que nos queda es que dejamos contratado el estudio de integración del sistema y ya ahí se tendrán unas pautas para mejorar en este aspecto que hoy está afectando. ¿Y los vendedores estacionarios, alcaldesa? También hay un todo un proceso, pero eso va a ser más lento. Miren, primero generemos el espacio público que es más fácil, como los parques, las plazas, las canchas, el río. Y después vamos poco a poco reubicando a los vendedores. Ellos tienen un derecho que es el derecho al trabajo. Y los traslados que hemos logrado han sido exitosos, como Metroplaza, como las flores que estaban en el Paseo Bolívar, como los libros, como el despejo de ciertas calles, los centros comerciales que se están construyendo alrededor de... ¿De...? ¿De...? ¿De... ¿De... No, eh... ¿De Andresito? No. Eh... ¡Ay, San Nicolás! Bueno, todo el tema de San Andresito ha sido espectacular, hay que hacerle un recorrido. El nuevo San Andresito está vendiendo dos y tres veces más, el Cabrito, la zona. Son procesos lentos, quisiéramos que fueran más rápidos, pero estamos logrando ese doble propósito, que es recuperar espacios públicos y garantizar el derecho laboral de nuestra gente. En el discurso también de la alcaldesa, parecía con claridad esto, ¿no? Eh... No se puede tener seguridad si no hay una sociedad cohesional. No hay mayor... Es decir, para que haya seguridad de los siete sociedades que sean más demonitarias. Y esa... Y esa... Eso tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Una, por ejemplo, que a ustedes les afecta menos, de momento, pero que también a largo plazo puede afectarles, es el efecto demográfico. El efecto demográfico, como ven aquí, es el caso de España, que es un caso similar al que tenemos nosotros, señor Sebastián. Es ver que la pirámide de edad no nos ha caído a corte de personas. Empieza a aumentar, posiblemente, a las mayores. Y, a su vez, también hay una pérdida de juventud. Que va a ocasionar un crack de incorporación de personas al mercado de trabajo, de incorporación a la vivienda, de una sociedad menos dinámica, porque tiene menos juventud. Esa es una situación que sabemos que va a pasar, pero que cuando no se estudia a largo plazo, pues es como si te pusieras algo delante y no lo ves, ¿no? La segunda fase de Transmetro yo no la veo como una tercera troncal. La veo como la integración de los subsistemas, masivo y colectivo. Cuando tengamos integrados los subsistemas, podremos pensar en una tercera troncal y en una cuarta troncal. Hay que llegar a Palmar, hay que llegar a Malambo, cuando estamos en Malambo, que esa es la prioridad 1A. Pero hoy la prioridad está en poder integrar ambos subsistemas y generar el Metro Río frente a la movilidad urbana. ¿Qué falta todavía para esa integración? No, ya, bueno, falta el estudio, que ya logramos establecer los términos de referencia, que es un documento muy denso, para que el Finteter contrata al estructurador, que debe estar en la primera semana de febrero ya en Barranquilla. ¿Hay imposición de los transportadores? Total, completa. Incluso con ellos trabajamos los términos de referencia para entregarle al estructurador lo que queremos en Barranquilla en materia de integración. ¿Usted cree que cuando se logrará esa integración del sistema? Eso empezará a aplicarse en el 2017, sin duda. Incluso vamos a hacer unos pilotos este año. La idea es hacer unos pilotos. Hay una metodología de integración que Medellín está aplicando, que nos gustó, que parece que funciona, estamos midiendo para ver si en el paralelo del estudio vamos integrando algunas empresas a las troncales. Hay que señalar dos cosas. No todas las empresas se integran. Son los integros que tienen pertinencia porque están en el área de influencia de las dos troncales. Pero todas, todas y cada una de las empresas de transporte tienen la obligación de modernizar su parte. Queremos buses con aire acondicionado, buses con tecnología de medio de bilancia, buses cómodos, buses nuevos, y eso tendrá que atenderlo todos los transportadores en este proceso de modernizar y reorganizar el transporte. Bueno, ¿en Transmetro para el futuro podemos pensar en un servicio por cable aéreo? Sí, sí, no Transmetro, pero sí el sistema de movilidad debe tener, por supuesto, puede tener un tranvía, puede tener un metrocable, puede tener un sistema, el metrocable no puede tener un sistema de tranvía, pero por arriba y no por abajo. En fin, todas esas cosas se están discutiendo. Pero hoy estamos centrados en integrar colectivo y masivo y Metorrío para poder avanzar. Y de ahí en adelante seguiremos avanzando y seguirán avanzando quienes estén en los cargos en esa dirección. En el 2010 decidimos crear una institución que se llama Ruta M, el lugar donde se potencia la innovación, y dice M, ¿cierto? Decimos nosotros. Pero en realidad, sí, eso es Ruta M, eso es, ¿qué hace? Facilita la evolución económica de la ciudad hacia negocio intensivo en ciencia, tecnología, innovación, de forma incluyente y sostenible. Incluyente y sostenible lo califica. Y sabemos, claro, que en nuestra ciudad tenemos un pacto. El que hace redistribución es el municipio. Los demás se preocupan de generar ingresos y de vivir. O decir algo, tenemos unas empresas públicas, la entidad restauradora de servicios, que hace lo que hace el director, el Caribe o Aguas, las triple A, es que funciona acá, ¿sí? Allá es una sola empresa. Empresas públicas de servicios, servicios de energía, productos, comunicaciones. Y esta es una multidad, allá se nos creció, tiene otras 45 empresas que van desde México, pasan por todo Centroamérica, llegan a Chile y Brasil. Pero allá es lógico, primero, desde su visión, únicamente tienen que entender que la sostenibilidad de él como empresa es la misma sostenibilidad del territorio que interactúa. Lo que quiere decir que tiene que convivir con la gente, construir con la gente del territorio, pero debe dar utilidades. Y le pasa un porcentaje, un 33% de su utilidad se lo pasa al municipio. Y el municipio, por eso, lo que hace es la distribución. O sea, se especializa cada cosa. Y aquí pretendemos, entonces, generar desarrollo económico y que esos mayores intercambios vía impuestos se han transformado en el municipio. Y el municipio es quien construye la identidad que nace la distribución del ingreso. Como les comentaba, hay un monitor de la calidad del agua de nuestros ríos. En nuestros ríos pueden pescar, es un buen síntoma de que el agua está en buenas condiciones, hay truches. Entonces, es normal ver que cuando llueve la neca, tenemos ya el aeropuerto de las primeras pruebas de vacío, ha circulado ya dos kilómetros. Está conformado por cinco módulos, tiene 14 vagones de funcionamiento, una inversión aproximada de 240 millones de dólares. Con el apoyo del gobierno nacional, tiene obviamente una mayor capacidad, es público, es inclusivo y genera mejores condiciones. Seguramente, para Europa no es una novedad tal vez un tranvía, pero para Latinoamérica es una novedad. Somos la tercera ciudad en Latinoamérica que estamos en proyecto de tranvía. Creo que es, si no me equivoco, tal vez es de mayor dimensión, mayor trayectoria, cerca de 20 kilómetros de tranvía, que genera un eje articulador de la movilidad en Cuenca. En otras ciudades somos un eje complementario. Cuenca va a ser un eje articulador principal como columna vertebral de todos los sistemas de movilidad. Obviamente, las ventajas y el transtorno masivo son muy claras. Aquí está nuestro compañero que ha grito se observar el modelo para una de las curiosidades de otra ría. Contarles nada más que han habido un proceso de dura crítica también desde la ciudadanía porque obviamente la infraestructura y las obras no se concluyen en el imaginario. Se hacen en la vida y se hacen lamentables y como molestes. Y ha sido un proceso duro, un inicio, pero que va empezando a dar frutos. Alguna vez un exalcalde criticaba a la mayoría y decía que estamos congestionando las vías y poniendo un tranvía y que no dejamos paso a los autos. Y yo decía no hay como seguir pensando en los autos sino en los ciudadanos y en las personas. Y comparar obviamente 280 a 200 personas que se mueven en un sistema de estos ocupando 2.7 metros o algo más versus un auto obviamente no tiene sentido. Lo estratégico hay que consultarlo con la oposición con los que después pueden gobernar para luego no imponerle a otro una cuestión en la que no tiene nada que ver. ¿Sí? Si todo esto se hace entonces el proceso de transición es el que tiene que conseguir que algo de lo estratégico permanezca y que sea todo aquello que realmente la ciudadanía necesita. Es de Bogotá. Va a presentar dos proyectos bien interesantes. El primer proyecto se llama Reducir la pobreza al 5%. Tela lo que le explico. Reducir la pobreza al 5%. La administración que está en este momento hasta Navidad gobernando Bogotá no lo consiguió pero le faltó muy poco. Se quedó en 5 y pico 5.4 ¿no? Limpio quiere decir limpio. Es decir no puede haber olores contaminación de ningún tipo ruidos no. Eso no quiere decir que usted no pueda montar una una peletería ¿eh? Con todo lo que ensucia. el mundo de las pieles pero le costará muchísima pasta una plata ganza montarlo de manera que no contamine. De manera que quede perfecto niquelado pero sin contaminar. Esa es un poco la cuestión. Ahora sobre eso hay muchas variantes y cada uno puede establecer la suya. Bogotá está estableciendo una muy interesante que no nos da tiempo de contar pero es que hay muchísimas ciudades que están estableciendo si bien de modo más como de apocultura urbana algo parecido a lo que comentaba. A mí lo que me parece importante es que esa apocultura que a veces es necesaria entre otras cosas porque no hay los recursos para un plan global corresponda a un plan global. En el caso de Arroba 22 Arroba 22 es un plan para las 200 hectáreas y es verdad que todavía estamos interviniendo en la 180 y aún quedan 20 hectáreas estoy hablando desde el 2000 y todavía quedan 20 hectáreas por transformar. Está bien que pase eso porque en todo caso estamos hablando de un plan global. Ahora imagínense ustedes que yo en un entorno así con una propiedad tan repartida quiero montar entre otras cosas un parque pues de 20 hectáreas y nadie tiene 20 hectáreas juntas como para negociar eso que les digo que cambiaremos 2 por 3 en edificabilidad y me quedará suelo para hacer un parque. ¿Esto qué significa? Pues que tengo que aunar voluntades de varios y en definitiva que tiene que prevalecer el interés público plasmado en el plan aprobado.